Te enseño a maquillarte como una profesional con metir y el básico. Que estoy segura que los tienes en tu casa. Voy a estar utilizando la base de maquillaje para utilizarlo como primer para nuestras sombras. Ahora sí voy a estar utilizando el color de mi preferencia para los párpados. En este caso yo voy a utilizar un tono café. Voy a estar depositando producto al final del ojo y al inicio, el mismo tono. Ahora sí voy a estar utilizando un color más claro al que apliqué. Y vamos a ir difuminando los bordes con ese tono. En ambos. Ahora sí voy a buscar un color que tenga brillo. En este caso voy a utilizar este café con brillo. Y voy a estar aplicándome en la parte de medio del ojo para dar luz. Y así con la yema de dedo voy a pasar a difuminar. Ahora sí voy a empezar a rizar la parte de mis ojos y las voy a ir rizando bien ya que no tengo pestañas postizas. Una vez rizadas las pestañas voy a pasar a aplicar el rímel. Ok, ahora ya pueden ver la diferencia. Miren, este está así en rímel y este sí. Y es la primera capa. Vamos por la segunda. Ahora sí estoy aplicando la base de maquillaje y le voy a esparcir por todo el rostro. Ok, como no tenemos un contorno, vamos a estar buscando dos tonos más oscuros, el tono de nuestra piel, en nuestras sombritas para aplicarnos. Este tono vamos a estar utilizando. También vamos a estar utilizando para perfilar nuestra nariz. Listo, ya terminamos. Pues miren, ahora solo falta el rubor, como no tenemos, entonces vamos a estar utilizando el color que queramos de las sombras para aplicarlos. Voy a estar utilizando este. Y en este caso sí tenemos un polvo para sellar nuestro maquillaje. Ahora sí nos aplicamos el labial de nuestra preferencia y nos delineamos los ojitos y listo. Ok, miren este hermoso maquillaje, realmente a mí me encantó, quedó preciosísimo. Espero que les haya ayudado. Chao, chao. Chao, chao. Chao.